Muy buenos días, mi nombre es Victoria Ilazaca Pari. Soy estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema de las rentas de primera categoría. Las rentas de primera categoría son obtenidas por arrendamiento, subarrendamiento y sesión de bienes muebles e inmuebles. También debes considerar en este tipo de rentas a las mejoras, sesión temporal de bienes muebles o la sesión de cualquier predio, aunque sea gratuita. Bien, ahora veremos qué ingresos se encuentran en este tipo de rentas. Tenemos uno a alquiler de predios, dos, el subarrendamiento de predios, tres, las mejoras realizadas por el inquilino, cuatro, sesión de muebles y finalmente sesión gratuita de predios. Bien, cuando hablamos de arrendamiento de predios, estamos hablando del alquiler, que considera todo tipo de predios, urbanos o rústicos, como casas, departamentos, cocheras, depósitos, plantaciones y etc. Por ejemplo, el señor Luis Mamani es propietario de una casa y decide dar en alquiler a la señora Irina Laura. Ambos acordaron que la señora Irina Laura pagaría al señor Luis Mamani la cantidad de $1,200 por cada mes. Finalizamos diciendo que el monto obtenido por el señor Luis Mamani del alquiler es renta de primera categoría. Cuando hablamos de subarrendamiento de predios, se produce cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona. Por ejemplo, supongamos que la señora Irina Laura, que acaba de alquilar la casa del señor Luis Mamani, ahora da en alquiler esa misma vivienda al señor Pablo Villanueva, pero en un monto de $2,000 soles. Entonces, la renta que obtiene Irina Laura sería de $800 soles, ya que a ella le pagan $2,000 soles cada mes. Pero asimismo, ella debe pagar $1,200 al señor Luis Mamani, por tanto, tendrá una ganancia de $800 soles. Y es sobre este importe que se aplica la tasa del impuesto a la renta. Cuando hablamos de mejoras, nos referimos al valor de las mejoras introducidas al predio por el inquilino o subarrendatario. En tanto, constituyan un beneficio para el propietario y en parte que se no se encuentre obligado a reembolsar en el año en que se devuelva el bien o al valor determinado para el pago al valor del autovalu. Sesión de muebles Constituye renta de primera categoría el alquiler o sesión de bienes inmuebles. Por ejemplo, vehículos o inmuebles distintos a predios. Por ejemplo, naves, como los derechos que recaigan sobre estos. Es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino solo de un porcentaje, e inclusive los derechos que recaigan sobre predios. Sesión gratuita de predios. La sesión gratuita de predios como terrenos o edificaciones o a precio no determinado se encuentra grabada con una recta ficta equivalente al 6% del valor del predio declarado para el impuesto predial.